Ahora aquí estamos llegando. A ver si acabo. Apenas llegamos. Otra unidad. Vamos a ver qué pasa. Le empieza a ir al baño y hay que verla. Antes de enseñarles la unidad, quiero decirles algo. La historia. Unas personas piden por la historia de lo que pasa con estas cosas. Estas son almacenes abandonados o bodegas abandonadas. Las personas lo rentan cada mes. Ponen sus cosas, hacen sus pagos y todo eso. Y lo que pasó aquí, estaba un poquito triste. Para decirles la pura neta. A lo mejor voy a ser un poquito calladito en este video. Porque pienso de esas cosas. La encargada me dijo que esta señora. Que ella piensa que esta señora no usó drogas. Pero si no que tuvo un mental breakdown. Como que se quebró la señora. La encargada piensa que la señora. Que la corrieron de su casa o algo así. No se exactamente que paso. Y que nomas agarró sus cosas. Las aventó. Las dejó aquí. Y me dijo la encargada que de vez en cuando la ve aquí en la ciudad. En su troca. Viviendo de su troca. Y esta un poco triste. Para decirles la verdad. Esta agacho, man. A lo menos lo que yo hago para poder pensar como positivamente. Yo sé. Yo me conozco yo mismo. Y las cosas personales que no puede comprar para atrás. Como Social Security. O su licencia. O retratos. Hago lo mejor. La mayoría de las veces para regresarlos. Unas facilidades. No los quieren. Pero muchas sí. Muchas facilidades sí son buenas. Y muchas de las facilidades los detienen. Si hablan los dejan recoger gratis. Y yo quería contactarme con esta señora. Y quizá regalarle las cosas para atrás. O darle. Vendele las cosas para atrás. O a ver que podemos arreglar. Pero dice la encargada que la señora pagó su teléfono. Y tiene su teléfono para no poder recibir mensajes. Ni nada así. O no puede contactarla. Es más. Las cosas personales. Dice. Me dice la señora que además deje unas cosillas. Las más personales. Porque ella ni piensa que va a venir la señora. Y no puede dejarle mensajes. Está un poquito triste. Es duro un poquito esculcar cosas con eso nuevamente. Pero vamos a ver que sale. Está un poco interesante. Vamos a ver. Ahí está. Y la razón por qué lo compré. No sabía la historia. Nomás para que sepan. No supe la historia hasta después que lo compré. Si no a lo mejor. Casi garantizo que no lo hubiera comprado. Este. Dejen enseñarles por qué lo compré. Número uno. Si ven eso. A mí me parece que es una trailer. Este. Número dos. Me gustaron estos poches de plástico. Se ven allá. Que hay más allá atrás. Y número tres. Me gustaron estos. Si ve este cuerno. Si sabe de qué clase de cuernos son esos. De venado. Eso como que me hizo pensar un poquillo. Está un poquito interesante. Como juguetes y todo esto. Este. Me siento un poquito incómodo sorteando estas cosas. Pero vamos a ver qué pasa. Ya. A ver qué nos sale. Vamos a empezar con esta. Voy a tratar de ser positivo. Aunque eso esté en mi mente. Todavía voy a tratar de ser positivo. Esa es una. Esa es una Fenwick Eagle. Para pescar. Quizás uno de estos días voy a pescar. Me gusta mucho la pesca. Y les enseño a ver cuántos pescaditos salen. No sé. Son toallas. Ropa awards. Trivial pursuit. Es un juego. Es un poco interesante esto. En casa nunca sabe. Nunca sabe lo que va a haber. No sé. Dice eso. La esa. 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 Para tomar algo. Una luz. A lo mejor es para la trailer. Esta luz. Esta. Para acampar. Esta se ve buena. Esta. Esta. 100%. Garantizo. Que se vende en el remate. Porque hay muchos coyotes. Que van caminando con sus destas. Y agarrar cosas baratas. Y las echan. Y caminando alrededor del remate. Les garantizo. 100%. Que se vende en el remate. Unos monos. Chequenlo. Esa compa. Aquí hay retratos. Que triste. Pero. No voy a asegurar de regalárselos para nada. Venga. Sabe que. Aquí están los retratos. Mero enfrente. Esta como que. Me estoy imaginando. Que a lo mejor. Venía aquí. Con su troca. La señora. A lo mejor. Miraba los retratos. Que están aquí enfrente. Y no. Esta gacho. Esta la realidad del negocio. Neta. Y que está ese. Son películas. Y CDs. Me parece. Como que todo parece a fantasía. Es una Shakespeare. Salen que muchas veces encuentro de estas. No estoy positivo. Para que son. Me parece que son para el sheetrock. Si digo bien. Si me dejan saber. O si alguien sabe. Para que las usan. Estas salen muchas veces. Me parece que es para las paredes. Para el sheetrock. No estoy seguro. Si alguien sabe. Y me quiere dejar saber. Pues gracias. Estas si son docusafes. De seguridad. Son documentos. Importantes. Unas pelotas. Muchas pelotas. Este se mira bueno. Se siente bueno pues. Está pesado. Vamos a ver. Dice Minolta. X300. No sé lo que valga. Se mira más viejita. Pero unas veces las viejitas las coleccionan. Más monos. Una mona. Se siente pesada. Entre la ropa. Y casi ni me daban ganas de rompearla. Se ve que es de fantasía. Pero todavía. Imagínense si fuera real. Y si no lo había rompeado. Unas cadenas. A lo mejor para la traela. Esta era la única caja. Que había chequeado. Después que la compré. Son bien hartos de esos. Está bien. Cuando no tengan bolsas. Así se hace. Otra. Está pesado. Hay muchos trastes. Luego acá abajo. Se ve que hay un set. Y esa es la marca. Dice Fine China. Están los vacíos. Igual. Piensa que van a ser más trastes. Están pesados también. Libros. Libros. Comics. Son más nuevos. Los dos cincuenta. Me dicen que los que quieren. Son los de diez o doce centavos. Esos son más nuevos. Esta olla está buena. Para los tamales. Los tamales son los únicos regalos. Que yo abro en navidad. Y son los mejores. Estos son buenos. Estos son los que quieren. Oh, Dios. Este es para el trenaje. Me parece. Oh, no, 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 no. annan and company flag mark flag makers to the world oh esto es para una bandera esa se le pone así luego me parece que allí va la bandera es chido o a lo mejor va así aquí va la bandera no sé pero dicen que es para banderas para pintar o algo unos guantes para manuel ok oh esto está interesante oh wow yo no había visto estos es un calentón pero de propane ese está bueno para ir a acampar en verdad que si yo pienso que es una buena idea hasta quedarme con este porque cuando uno va a acampar y hace frío a mi puede hacer una lombra también pero está bien eso está un carrito power king está el remoto ahí está está bien veo algo malo ojalá que eso no se quebró de la trailer ojalá que nomás se lo quitaron para que cava ojalá porque si no va a estar difícil sacarla de aquí vamos a ver voy a quitar voy a quitar todas estas cosas de aquí ok voy a quitar estas cosas de acá esos palos y todo eso se ve que hay unas palas la cosa mejor si ya se los enseño aquí estoy en la nueva trailer ahorita vamos a ver si está quebrada ojalá que no ojalá que lo malas les comentaron en serio porque si no va a estar duro para llevarla a la casa sabe que tiene los alambres conectados si no puedo ni puedo ver ahorita vamos a tener que esperar vamos a mover todo esto para los lados vamos a mover para los lados y voy a tratar de sacar la trailer y sabe que en vez de regresar para atrás me queda bien lejos la casa ayer me duró como dos horas y media después de la subasta para llegar a donde vivo y este pero si el tráfico es como una hora y 15 minutos vamos a ver si podemos echar la trailer a la troca va a estar difícil pero vamos a ver que hacemos estamos quitando las cosas de allí para poder sacar la trailer fíjense nomás cuantos legos mis niños tienen bien muchos legos les gustan bien muchos a lo mejor les vamos a enseñar porque ya tienen bien muchos de veras que tienen bien es de Francia estos botos para ir a pescar es tranquila de veras que si porque te puedes meter hasta allí ni sienten los mojos ni sienten los mojados necesitan nueva madera la trailer esta bien mojosa do you need help? así que piensa que piensa que le falta aire o algo porque normalmente no está en seguridad lo que está haciendo Star Wars y hay muchos juguetes How to Train Your Dragon si esta pala son unos 3 dolares estas son buenas para podar esas cosas de bicicleta y este está un poco interesante ellos lo hicieron pero se ve si ven este a lo mejor para los pescados no se ahí está el telescopio no se si se dice telescopio pero ahí está está completa y chido pero sabe que a mi me parece es una trailer para un jet ski si saben jet ski de esos para el agua y me parece que ellos le ponieron esta madera y estas cosas para poder cargar encima o por una lanchita o a lo mejor o no se pero está bien se ve completa lo de abajo es metal si ven se mira bueno el frame la de esta la de esta de metal se ven más o menos condiciones para mi se ve en buenas condiciones la trailer la madera es otra cosa esa lo puedo quitar y venderla pura trailer pero yo para mí me parece que está bien y ahorita lo que vamos a hacer tratar de cargar una troca para ahorrarnos unas tres horas de manejo completas y va a estar difícil no a lo mejor vamos a poder a lo mejor no hay un señor aquí a ver si le pido ayuda con una mano a ver qué pasa esta divanita no se preocupen 8 horas después ahí está nada no se crean unos 5 minutos esta es una pesada en verdad si pero a que darle miren eso esta cajita se mira interesante ok estas las sacamos para poder sacar la trailer todavía no las chequeamos esto mira los retratos que gacho se ve como plata se ve como plata si plata parece que es plata esta no es cara pero mira ese dragón de madera ese está chido también oh mira mira luego bajos con la piedra hey hicieron un buen trabajo ahí man se los fijan en la botella una vez ¿qué es esa C en ahí? mhm ¿es la plata? nunca sabe ¿saben qué? parece plata eh pero eso se ve como silver straight up plata o aluminio o algo pero mira parece psss si no no sí parece que a lo mejor son piedritas de oro poquito poquito ¿saben? sí ya me parece que es lo que es de Fiji Costa Rica saludos a los de Costa Rica y aquí uno de estos no pienso que es San Plata pero todavía están son antiguos como van hechos las piedras Limoges es de Limoges esa marca LIMOGES es buena marca es de Francia y es buena marca una vez hacen platitos o como los platos de restaurantes los viejos que están bien restaurantes esa marca Limoges es buena de Francia es de Prince's House es de Prince's House el osito oh damn chicken ese está chido, te da rollo de tape me parece que esos son de Dungeons and Dragons es Pewter 1990 es de Pewter me parece que son de los Dungeons and Dragons si alguien sabe y me quiere dejar saber gracias está quebrado ya está ese feliz navidad no Gracias por ver el video.